La Guardia Civil ha detenido a Sergio, la pareja sentimental de Dana Leonte, por su supuesta implicación en la desaparición de la mujer en Arenas, Málaga. La Guardia Civil ha estado investigando el paradero de la joven, en muchas ocasiones en presencia del propio Sergio. Y aunque siempre las sospechas señalaron al varón, hasta ahora nunca había sido detenido. Según Adelando Diario Sur y ha podido confirmar el español, el detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial en el tiempo y forma que determina la ley. Sin conocer qué motivos ha llevado a la Benemérita a detener a Sergio, la búsqueda de Dana se estaba realizando en unas zonas específicas, cercanas a la residencia en la que ambos convivían, determinadas por los investigadores. En ella han estado participando agentes de la Guardia Civil del Grupo Cinológico, Perros Especializados en la Búsqueda de Personas, el Grupo de Actividades Subacuáticas, G.A.S., el Equipo de Mon, SIA, R.I.M. o el SEPRONA, entre otros. Además, para su búsqueda se están empleado vehículos 4x4 y helicópteros. Gracias por ver el video.